Buenas tardes a todos, mi nombre es Gonzalo Ducos, soy coordinador ganadero de FUCREA y en esta actividad, la séptima jornada del proyecto FPTA TECI, nos invitaron a FUCREA para participar, como les decía, de esta actividad y un poco la propuesta es analizar los resultados de una base de datos en donde sumamos los resultados de las empresas CREA de los últimos 5 años para el basalto con las empresas que han participado en el proyecto del consorcio. Es así que lo que queremos presentar o el temario de las cosas que vamos a tratar es el alcance del trabajo, la información de las bases de datos para los CREA del basalto y las empresas del CRILU y algunas consideraciones finales. Primero que nada, siempre agradecer a los productores del movimiento CREA, a las empresas del CRILU, a los técnicos, asesores de grupos CREA, que con mucho trabajo alcanzan la producción, con la cual nosotros hoy nos toca trabajar y tratar de hacer alguna descripción de esa información, pero sin el trabajo de los grupos CREA y de los asesores dentro de los grupos, tener esta información no sería posible. Entonces, del procesamiento de la base de datos, tenemos 37 empresas CREA del norte del país, sobre suelos o asaltos, que repiten para el periodo del 2016 al 2020, y 5 empresas que han participado del proyecto de FPTA CRELU, en el periodo que va de 2017 al 2020. Y un poco la propuesta es algo de análisis estadístico con perspectiva agronómica, y que las conclusiones se acotan al escenario analizado, por condiciones climáticas y de mercado del periodo. Muchas veces cuando uno habla de que el resultado depende de, siempre tenemos que acordarnos, estamos hablando de esta población, o sea, las 37 empresas más las 5 del CRELU en este periodo de tiempo. Normalmente cuando tomamos otra base de datos, los resultados varían, correcto. Eso nunca olvidarse de a qué referencia estamos tomando. El objetivo del trabajo es caracterizar el negocio de las empresas de basalto, y analizar las variables que afectan sus resultados económicos y productivos. Así como también generar información que sirva para la toma de decisiones de los productores y de los técnicos en la mejora de los resultados económicos de las empresas. Ahora bien, ¿dónde se encuentran ubicadas? Ahí nosotros vemos, norte del país, el nombre de los establecimientos que han participado en el proyecto, que son 5 empresas, y después los carteles CREA que hacen referencia a la distribución geográfica de los 6 CREAs que tienen empresas en el más alto. El CREA Salto, el CREA Veranillo, el CREA Viento Norte, el CREA Quehuaychico, el CREA Paso Parque, el CREA La Guante, el CREA Zapahuacha. Y aproximadamente estamos hablando de 150.000 hectáreas y más de 120.000 ovinos en este análisis. Entonces, bien, cuando agarramos y ponemos todos los resultados de esas empresas, como les decía, 5 años para las empresas de los CREA, de los grupos CREA del Basalto, y 3 años de gestión para las empresas participantes del proyecto, tenemos 201 carpetas. El índice Cognac promedio de todas esas empresas es 88, la superficie útil 3.106, la superficie de pastoreo de 1910, y los mejoramientos totales son de 2%. Y en una forma en la cual decidimos clasificar a estas empresas, o apartarlas por la finura de la lana. Entonces, creamos cuatro rangos. Aquellas empresas que tienen lanas por debajo de las 18 micras, aquellas empresas que tienen lanas entre 18 y 20 micras, aquellas empresas que tienen más de 20 micras, y empresas sin lanas. Y ahí como ven la distribución de cuántas carpetas integran ese rango. Y algo bien interesante, es que más de 150 carpetas de las 200, o sea, un 75%, tienen lanas pinas. Si lo pudiéramos ver, 25, 15%, son empresas que en el Basalto no tienen lanas. Y cuando vamos a ver los indicadores de índice CONIAT, lo que vemos que las empresas que tienen que trabajan con ovinos con finuras menores, iguales a 18 micras, tienen un recurso suelo con un índice CONIAT promedio de 79 puntos. Las empresas que se encuentran entre 18 y 20 micras, 96 puntos de CONIAT, las demás de 20 micras, 85, y las sin lanas. Y vemos cómo oscilan las superficies útiles y cómo los mejoramientos se encuentran en un rango similar en torno al 11%. Cuando vamos a ver indicadores referentes a la carga animal, vacuna y ovina, y a las relaciones ganar vacunas, lo que vemos es que las empresas por debajo de 18 micras se encuentran con una dotación total de 0,76, coincidente con el promedio de todas esas carpetas, en donde la dotación ovina es de 0,19 y la dotación de vacunos en unidad de ganadera por hectárea es de 0,53, con una relación lanar vacuno de 2,26. O sea que estamos en empresas que tienen menores índices CONIAT que tienen una carga de 0,76 con la carga ovina más alta y la relación de lanar vacuno más alta. Y cuando vamos a ver la producción de carne equivalente y los por hectárea de superficie de pastoreo y ganadero, lo que vemos es que todos, o sea, el promedio de toda la base de datos tiene un promedio de producción de carne equivalente de 94 kilos de carne, en donde las empresas con menos de 8 micras tienen 95 kilos de carne y las empresas de 18 a 20 micras, 91, más de 20 micras, 100 kilos y los sin lanar en 93. Y lo que parece bien interesante mirar es en los rangos de finura menos de 18, 18 a 20 o más de 20 como la producción de kilos de carne vacuna es relevante y es casi que es el son 70 kilos en 95 o 70 kilos en 91 o 80 kilos en 100, estamos hablando del entorno del 80% de la producción de carne equivalente de esos sistemas es carne vacuna y eso vamos a ver luego que es bien importante. A su vez, la producción de carne ovina en los esquemas y si miramos la franja todos es de 11 kilos de carne y aquellos esquemas con producción menos de 18 micras tienen 14 con 2 kilos de carne siendo ellos los más altos también porque tienen las reacciones de lana de vacuna más altas y las mayores cargas pero así también si uno mira la producción de lana en kilos por hectárea vemos que son aquellas empresas que mayor producción de lana por hectárea tienen y si vamos a la finura la finura promedio de todas esas empresas es 18.8 y las empresas que tienen menos de 18 micras promedio 17.6 las empresas entre 18 y 20 18.6 y las empresas de más de 20 con 21.9 y lo que vemos es el precio promedio de la lana que han obtenido estas empresas cuando vamos a ver el producto bruto lo que vemos es que el producto bruto total en el todos son 165 dólares y las empresas que tienen lanas menores a 18 micras logran 172 157 las empresas de 18.20 174 las empresas de más de 20 y nuevamente vemos la incidencia que tiene el producto bruto vacuno por debajo es el producto bruto de la lana en donde las empresas con menos de 18.000 gras tienen 35 dólares con respecto a un promedio de todos de 24 y también si vemos el producto bruto carniobina las empresas de menos de 18 micras tienen 22 dólares contra 16 de todos y si vamos a ver los insumos lo que podemos ver es que empresas en donde estamos viendo tenemos en el todo 97 dólares y empresas de menos de 18 micras 90 de 18 20 90 y más de 120 micras 125 micras particularmente en las empresas con más de 20 micras esa diferencia importante que ustedes ven en los insumos y ese producto que figura con otros están dentro de esa clasificación algunas empresas que dentro del basalto realizan un cierto porcentaje del área de cultivos y los costos agrícolas de estas empresas son lo que están incidiendo en ese incremento de costos cuando analizamos este cuadro pues bueno y entonces la sacamos porque la realidad esto es un esquema de descripción de lo que sucede en esa base de datos y eso es lo que vemos por lo tanto decidimos dejarla ahora cuando vamos a ver el ingreso de capital lo que vemos es que el promedio de todas esas carpetas en el basalto promedio de 5 años para la base de datos de los grupos crea tenemos un promedio de ingreso de capital por superficie útil de 68 dólares y lo que vemos es que las empresas con lanas de menos de 18 micras el promedio es de 83 para las empresas de 18 a 20 es 66 para las empresas de más de 20 es 44 y las sin lanar es 54 entonces una de las preguntas que nos hacíamos es si existe una diferencia que podamos estadísticamente determinar en este tipo de variable de ingreso de capital lo que vemos lo que vemos acá es el cuadro anterior el resumen del ingreso de capital cómo son las relaciones de insumo producto de esas empresas cómo es el producto vacuno sobre unidad ganadera en dólares por unidad ganadera y cómo es el producto vino por unidad ganadera o viña en dólares lo que vemos es que las empresas con menos de 18 micras también hacen una muy buena ganadería porque si vemos que están por encima del promedio para el producto bruto vacuno por unidad ganadera vacuna pero aparte tienen el mejor resultado de producto bruto o viño sobre unidad ganadera o viña es un poco lo que nos está diciendo esto que son muy buenos productores ovinos pero que no se olvidan y producen muy bien el componente vacuno dentro de sus empresas y no nos olvidemos que la proporción de carga de estas empresas teníamos 0,5 0,5 unidades ganaderas de dotación vacuna y casi 0,20 de dotación oviña quiere decir que tanto en carga tanto con actividad tanto con uso del suelo la ganadería vacuna es relevante y muy importante y estas empresas también lo hacen de buena manera cuando vamos a ver el producto bruto de la carne o viña sobre unidades ganaderas o viñas cuál es la producción sobre perdón cómo se distribuye el producto bruto carne o viña y el producto bruto lana por unidad de ganadero o viña vemos el producto bruto de la carne oscila en el 40% y el producto bruto de la lana se encuentra en el entorno del 60% para las empresas con finuras entre 18 y 20% ahora bien cómo se distribuye el producto bruto vacuna y el producto bruto viño dentro de las empresas y lo que vemos es que el producto bruto vacuno varía del 65% al 93% obviamente las empresas que no tienen lanares y el producto bruto vino se encuentra en el entorno del 33% al 16% y aquí lo que hicimos es mediante un proceso estadístico a través del software SAS realizamos una comparación de medias del ingreso de capital según la finura este cuadro es realmente relevante y vamos a detenernos un segundo aquí lo que vemos es las carpetas que siguen siendo 201 como están distribuidas según la finura y en la segunda línea vemos el ingreso de capital ingreso de capital recordemos productos brutos totales sin pagar renta e intereses retiros e inversiones o sea pensemos cada uno de los que estamos pagando como rentas o lo que nuestros vecinos pagan como rentas nosotros estamos viviendo a ver cómo es el resultado de nuestras empresas pero mirando el ingreso de capital lo que habíamos visto era que las empresas con menos de 18.000 gracias alcanzaban en un promedio de 5 años 83 dólares 66 dólares para las empresas de 18 a 20 y las demás de 20 a 49 entonces lo que hicimos fue mediante un proceso estadístico trabajar sobre las diferencias mínimas significativas de las medias y utilizamos dos métodos el método de student y el método de 2K y en ambos métodos lo que vemos claramente es que esa A que figura en color verde esa B que figura en color amarillo o esa C en naranja lo que nos está diciendo es que tienen una certeza o una probabilidad del 5% o sea realmente con un grado de exigencia importante las empresas que tienen finura por debajo de las 18 micras sus medias son distintas estadísticamente que el grupo de empresas que tienen de 18 a 20 micras o el grupo de empresas que tienen más de 20 micras y a donde apuntamos acá empezamos a ver que si uno está en el basalto hay dos cosas que debería ser una es criar ovinos y dos que fueran lo más finos posibles porque es ahí donde nosotros estamos viendo que tenemos una oportunidad importante y esa oportunidad la podemos mirar cuando vemos de qué factores están determinando esas diferencias entonces nosotros después nos pusimos a trabajar en las relaciones que existen entre el ingreso de capital y el micronaje de las lanas y generamos este gráfico en donde en el eje de las X vemos el diámetro de la fibra de lana en micras que va desde 15 micras hasta 25 micras en el eje de la Y en el eje vertical los dólares de ingreso de capital por hectárea útil entonces vemos esta distribución de puntos azules que son cierres anuales cada punto es un cierre anual de una de las 201 carpetas de todo el globo que nosotros estábamos analizando y después lo que vemos en puntitos rojos es cuando le pedimos bueno decime cuál es la regresión o la correlación que está existiendo entre esas variables y uno podría decir que la correlación que existe en esas variables es muy mala ¿por qué? porque cuando nosotros vemos este coeficiente de correlación de 0.12 estadísticamente lo que decimos es esto es muy bajo no existe no podría decir no se atrevería a decir que existe una correlación entre el diámetro de la fibra y el ingreso de la lana pero lo que nosotros vemos en este gráfico es que cuando nosotros estamos trabajando con lanas por debajo de las 18 micras uno podría decir que les pone un piso al ingreso de capital de las empresas en el basal ¿por qué? porque prácticamente no tenemos empresas con 18 micras o menos cuyo ingreso de capital en el promedio de los últimos 5 años es una media constante que esté por debajo de los 50 dólares y si genera la oportunidad de tener ingresos mayores un poco lo que comentábamos con el equipo es le ponemos piso al ingreso de capital pero permite subir el cielo raso del techo podemos tener techos más altos podemos ir a explorar ingresos más altos claramente lo que hablábamos son estos son puntos de empresas y posiblemente esta empresa pueda ser la misma no lo sabemos pero claramente cuando trabajamos con finuras de 18 o menos elevamos los cielos rasos del ingreso de capital y le ponemos el piso y creo que ese es un mensaje importante que podemos estar estableciendo cuando vamos a la evolución del precio de las lanas por finura lo que vemos es algo que ustedes ya lo tienen bien claro como las lanas finas han estado sistemáticamente por encima y las lanas con menos de 18 micras siempre han estado oscilando por encima de lo que es el resto de las lanas de 18 a 20 de más de 20 micras este año en un año muy particular lo que tenemos es la conjunción de estos valores muchos de ustedes tienen las lanas guardadas en los alpones ojalá se abran oportunas días de ventas para la misma mejores precios pero realmente históricamente las lanas de menor finura han obtenido mejores valores sumado a que tengo una empresa en el basalto tengo que tener ovinos y tiene que ser fino y cuanto más fino mejor y cuanto más fino más resultado tengo como piso y mejor podría ser mi techo en la combinación de los diferentes recursos de mi empresa entonces bien llegando a las consideraciones finales con el equipo conversábamos que se ha logrado una base de datos bien detallada que permite un análisis interesante del basalto es una región que tiene sus particularidades a veces nos cuesta mucho analizarla y vemos que hay poca variabilidad pero cuando empezamos a ver algunos indicadores hay cosas que nos llaman la atención y esto aquí es una muestra de ello como la diferencia de las medias relacionada a la finura genera ingresos de capitales distintos ese ingreso de capital si fuéramos a ver las cosas que explican su variación y quisiéramos seguir profundizando a nivel estadístico hay impactos del precio de la lana hay impactos de como yo hago la ganadería vacuna y eso es muy relevante es un mensaje importante estamos en una charla de la nafina del consorcio regional Trilumerino Fino pero claramente veíamos cuando trabajábamos con estas empresas que es determinante de su resultado y explica gran parte de su variabilidad en el ingreso de este hospital lo bueno ganaderos que son la ganadería vacuna por supuesto en la ganadería en general para lograr mayores ingresos de capital hay que hacer una buena ganadería porque tiene un impacto muy importante en el producto en el porcentaje del producto de estas empresas y por supuesto cuidar el gasto con relaciones y insumos productos muy bien ajustadas cuando uno analiza una serie de datos del basalto ve que las empresas tienen un control del gasto muy importante ahora si uno analiza qué impacto tiene el control del gasto sobre el ingreso de capital es mucho más importante en las empresas que tienen más de 20 micras que en las empresas que tienen 18 o menos micras y eso es un dato relevante o sea que si uno tiene estoy en el basalto y tengo vinos y son ovinos y ganas gruesas o más de 20 micras el control del gasto tiene una determinación de la variación del ingreso de capital importante ahora no es tan relevante no quiere decir que no haya que cuidarlo simplemente lo que digo es no es tan relevante el control del gasto en aquellas empresas con ganas finas sino que hay otras variables que impactan más en la variabilidad del ingreso de capital y ellas son cómo yo hago la ganadería vacuna y qué precio de la gana obtengo y después viene el cuarto y como último comentario es que las empresas con ganas más finas 18 menos micras además de una ganadería muy buena se destacan por ser empresas que cuando más finura obtenga de su lana mejor ingreso de capital obtiene y recordar esa gráfica en donde ponemos pisos más altos al ingreso de capital y subimos los cielos rasos del techo para alcanzar ingresos de capital muy destacados que permiten tener empresas altamente rentables y que permiten desarrollar y crecer familias arraigadas en el medio rural como más de una de las empresas que integran la base de artículos así que muchísimas gracias por este espacio espero que la presentación le haya sido atractiva y útil quedamos a las órdenes para cualquier consulta o pregunta de su